Se acerca marzo y para muchos se les viene a la cabeza estas imágenes. Tacos, confesión y dificultades son parte del escenario que plantea al inicio del año escolar, algo que las autoridades buscan evitar. Estas inyecciones principalmente va a estar una en el polo, el polo de Machalía-Sarrancagua, y es la rotonda Las Rosas, la cual va a tener salida directamente por la avenida Las Rosas hacia avenida San Juan. Otra de ellas, la inyección, también es de San China, la cual va a entrar a la reserva en Machalía y sale también por Santa Teresa a la avenida San Juan. Y un tercer servicio no menor y muy importante, que también va a colaborar el transporte mayor, es un servicio exclusivo para estudiantes. Todos los colegios de alguna manera están aportando y contribuyendo a poder ganarle el taco en este año 2023, y esperamos que más colegios, más establecimientos se sumen. No está de más decir que los colegios municipales siempre han tenido esa disposición. Es por ello que la Mesa de Movilidad ha analizado e implementado estrategias con el fin de agilizar los desplazamientos en la conurbación Rancagua-Machalí. Transporte gratuito para nuestros estudiantes de las escuelas municipales de Machalí, con el fin de evitar el transporte a través de vehículos particulares. Recordemos que Rancagua creció sustantivamente su parque vehicular, vamos a tener congestión, depende de nosotros, de compartir el vehículo, de usar el transporte público, de respetar las vías exclusivas, que nos van a hacer descender justamente y hacer, bueno, ganarle al taco. Ejes como Calle Almarsa e Ibieta en Rancagua o la carretera del Cobre y Avenida San Juan en Machalí son parte de los puntos críticos y que son mirados por la UVST. Que es este ojo, cierto, que nos ve de las distintas cámaras de la ciudad y que nos permite ir midiendo el ritmo de congestión, los puntos críticos, dónde estamos al debe, dónde tal vez es necesario incorporar un semáforo, dónde es necesario sincronizar los semáforos, dónde es necesario hacer obras, digamos, de rápida ejecución asociadas a la vialidad. Para ello tenemos una coordinación establecida con carabineros, con los equipos municipales que van a estar en terreno, que van a estar monitoreados desde nuestra unidad. Todas estas medidas estarán sustentadas con controles de carabineros y transporte. Los controles que se van a realizar por parte de carabineros van a ser en dos ámbitos, donde hay carabineros de infantería que van a regular sector tránsito, van a aprovechar a las personas que no se puedan extender en determinado lugar. Retorno a clases que tendrá tres días, el 1, 3 y 6 de marzo, donde el llamado es a programar los viajes.